¿Sabías que el sonido de estática que estamos escuchando ahora, y que fue utilizado en Proyecto Babel en los diferentes episodios donde se intenta decodificar la señal que se emite desde un objeto en la superficie de Makemake, es real y de procedencia extraterrestre? El 15 de agosto de 1977, a las 23 horas y 16 minutos, el radiotelescopio Big Ear recibió una señal de radio de origen desconocido durante exactamente 72 segundos, proveniente de la zona oriental de la constelación de Sagitario, y alcanzando una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. La señal fue conocida como WOW debido a la anotación que Jerry Emmon hizo en el papel continuo, denotando su sorpresa y emoción.